Las oraciones pueden ayudar a cultivar la cosecha, a proteger la semilla germinada durante el periodo crítico, cuando la nueva vida llega a las personas. El Salmo 67 dice, y que seamos bendición hasta que todas las naciones te alaben. En los tiempos de Jesús, los religiosos no hacían nada con su religión, que no fuera a cumplir con un simple requisito. Hasta el sacerdote, después de que estuvo en el templo, pensaba que había cumplido con todo el requisito, pero cuando vio a su prójimo tirado en el piso, pasó de largo. La religión de todos los tiempos ha sido ocuparse más de la religión que de la humanidad, pero el Señor Jesús se ocupó más de la gente que de la religión. El mundo en que vivimos es infeliz, es triste, es deprimido, está vuelto nada, pero que está esperando una iglesia que se levante, una iglesia que sea capaz. Yo quiero motivar a los hermanos de misiones en las iglesias. Mire, yo les puedo dar el teléfono por medio de Teresita, de la secretaria de misiones, donde si ustedes quieren pidan nombre de los países, que pidan nombre de los misioneros y comiencen a hacer programas también de oración, porque te lo digo por experiencia propia. Suelta por un momento esa petición local, esa necesidad y vete a pasear al mundo a través de la oración, que mientras tú oras por el mundo, Dios te está dando victorias locales, lo digo por experiencia propia. Esa vez que yo le dije Señor, regálame la primera hora para orar por mi familia, porque el resto de horas, dime por quién debo orar. Y el Señor me dijo, por los musulmanes, por los árabes, por los judíos, ¿sabías tú que tenemos en Israel una familia? No son misioneros, un hermano mayor y su esposa, costeños, se fueron para Israel, él recibió una pensión y se fue para Israel. Y allá el trabajo de ellos era limpiar oficinas, limpiar vidrios, asear oficinas. Pero un día viendo a Israel tan perdido, porque lamentablemente la tierra del Señor, pero está hundida en la idolatría, en las sinagogas, en la idolatría, en el paganismo. Y la hermana Piedad, estos días me llamó y me dijo, hermana Luz Marina, ayúdenos a orar por Israel. Estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra, iglesia, hay que despertar, a orar, a llorar, a buscar a los perdidos. Porque el Señor está para venir y nosotros estamos durmiendo. Y parte final, esta pareja, llegaban en la tarde cansados de limpiar oficinas, de limpiar vidrios. Mija, salgamos a evangelizar. Mija, organicemos en nuestro apartamento una salita de oración. Y comencemos a orar por Israel. Y déjenme decirles que alquilaron un salón y con el dinero de ellos, es que en la obra de Dios también hay que invertir. Del dinerito que se la ganaban, no sentados como ejecutivos en una oficina. Limpiando vidrios, limpiando casas. Pagaban el alquiler. Y comenzaron a predicar. Y ya están reuniendo como 40 personas. Y se bautizó la familia Levi. Y hace como 15 días me llama y me dice, hermana Luz Marina, ayúdenos a orar. Porque esta familia judía Levi, esta familia. Dicen, hermano, tenemos que irnos. Ellos están en Tel Aviv. Tenemos que ir a Jerusalén, a Judea. Necesitamos obreros. Y dice, hermana, llame a la hermana Luz Marina. Y dígale que nos ayuden. Para ver si comenzamos a formar un equipo de intercesión aquí en Israel. El judío pidiendo. Necesitamos clamar. Necesitamos interceder porque nuestra nación se está perdiendo. Pero ese judío se convirtió tan tremendamente que dice, yo creo que Dios nos va a levantar aquí. Una iglesia poderosa. Y si tú y yo nos unimos ahora, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Pero tiene que haber pasión. Pasión. Yo no sé quién quiere esta tarde de atreverse a decirle, Señor, dame pasión por esto. Vea, si tú no le dices a Dios que te dé pasión, no la vas a tener así de la noche a la mañana. Porque la vida nos absorbe los compromisos, el vaivén de la vida. Pero cuando tú te atreves, Señor, déjame sentir. Paseate por tu casa cuando estés sola. Cuando llegues al templo, si te cansas arrodillada, paseate y dile, Señor. Déjame sentir un poquito de lo que tú sentías cuando tú veías las multitudes errantes como becas sin pastor. Déjame, Señor, tener ese espíritu de lo que quiere decir rogar, que de verdad yo lo haga con un gemir, con un clamor. Y cuando tú comienzas a orar así, ay, hermano, el Señor te va destapando, te va preparando, te va preparando. Y cuando menos piensas, tú te vuelves un apasionado por esto. Y cuando tú menos piensas, tú estás llorando, viendo la necesidad de la gente. Y cuando tú menos piensas, comienzas a sentir el dolor y la agonía como la experiencia. Y con esto doy fin. Porque esta tarde, más que un evento, el evento pasa. Pero el proceso es el que nos lleva a ganar el mundo para que cuando el Señor venga, la gente, el corazón de Dios son las almas. Mientras tú y yo le estemos arrancando almas del infierno, para Dios en el cielo, Él está feliz. Una iglesia puede tener un buen pénsul de escuela dominical. Puede tener tremendos líderes, puede tener tremendos cantantes, músicos, instrumentos, que Dios les bendiga por todo ello. Pero si no hay almas, Dios no está contento. Pero una iglesia puede estar en tierra. Una iglesia puede estar donde las voces se tienen más orejas que oídos. Una iglesia puede estar donde no hay ni una guitarra. Pero si hay gloria de Dios, pasión por los perdidos, Dios está contento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Qué movió Dios desde el cielo? ¿Qué necesidad tenía Dios de venir a esta tierra? Él estaba bien en el cielo. Pero había mandado dispensaciones, patriarcas, reyes, todo esto. Y el hombre seguía de mal en peor. Hasta que un día Dios dijo, esto no sirve. Y parece que reunió a esos seres celestiales. Ángeles, arcángeles, serafines, todo ese equipo que tiene en el cielo. ¿Saben qué? Tengo una idea. Me voy a la tierra. Me voy a humanizar. Me voy a manifestar en carne. Y no es extraño que uno de esos ángeles hubiera dicho, Pero Dios, la tierra no te merece. Isaías dice que el hombre es una llaga podrida. Desde la cabeza hasta los pies. La tierra es sucia. Y tú eres santo. ¿Qué vas a hacer tú en la tierra? Y no es extraño, déjame un poquito pensar. No es extraño que un ángel hubiese dicho, Dios, si tú quieres, tú mandas. Permíteme a mí o a uno de nosotros que vaya y haga eso. Pero no lo hagas tú. Porque lo veían tan santo, tan puro, tan glorioso, tan majestuoso. Para venirse a meter en una inmundicia de tierra tan corrompida como está. Pero cuando le hicieron esa oferta, parece que él dice, no, gracias. Dios, yo mismo iré. Yo mismo iré. Yo mismo iré. Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Evangelistas, produzcanle almas a Dios. Dorcas, produzcanle almas a Dios. Músicos, cantantes. Prodúzcanle almas a Dios. Esa es su pasión. Tanto así. Que la primera vez. Muchas de estas cosas, iglesia amada. Son experiencias que Dios me ha dado. Porque yo también un día, como muchos, estaba dormida. Una esposa de pastor que tenía otra mente. Pero ya le pedí perdón a Dios. Pero cuando Dios transformó mi vida de oración. No puede decir una persona que de verdad le gusta orar. Si no está combinada con la pasión por los perdidos. Si nuestra oración no está metida en el corazón de Dios. Y Dios no está metido en nuestro corazón. Causando una revolución y una pasión. Nuestras oraciones eran pobres. La primera vez que fui a Roma. Estaba en el aeropuerto con una esposa de pastor. Habíamos ido a hacer un programa de oración. Y yo pido en esta tarde manos para que nos ayuden a salvar el mundo. Estaba en el aeropuerto. Y nunca me había pasado eso. Pero yo estaba atrás de esto. Quiero pasión, quiero pasión. Y estando en el aeropuerto. Había un joven colombiano que estaba comenzando a evangelizar. Mi compañera que habíamos ido a hacer un programa de oración de ayuno por España. Por eso fue algo que Dios nos mostró a las dos. Y estando en el aeropuerto de Roma. Comenzó a pasar gente. Papa por todo. Papa en los ganchos. Papa en las paredes. Papa, 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 papa. Miles pasaban. Y el Señor dijo míralos. Yo comencé a llorar. Por primera vez públicamente. De pronto el Señor, el Espíritu Santo me movió. Hasta en la mitad de este aeropuerto. Con tu compañera Amanda. Y con César. Y van a comenzar a orar por Roma. La capital religiosa del mundo. La gran Babilonia. Pidan perdón. Pidan misericordia. Y el año pasado cuando yo fui. Y yo vi que ya hay seis obras y que están luchando. Para que los italianos me acordé. Entonces yo le dije a la hermana Amanda. Hermana Amanda. Ubiquémonos en la mitad del aeropuerto. Hermano César. Venga. Ellos se quedaron mirándome. Hermana Lumarina. ¿Qué le pasa? Le dije. No sé ni qué me pasa. Solo sigo órdenes. Tomémonos de las manos. Porque el Señor me acabó de mostrar. Que debemos pedir misericordia públicamente. En medio de toda esta gente que está aquí. Vea hermanos. Y comenzamos a orar. El hermano César comenzó a hablar en lenguas. La hermana Amanda. La hermana Amanda. Comenzó a interceder. Misericordia. Perdón. Perdón. Y yo comencé a llorar. Y comencé a llorar. Y los tres tomados de la mano. La gente pasaba. Y diría. Nos tenía sin cuidado. Estábamos en una conexión los tres. Cuando terminamos de orar. Yo les dije. Mis hermanos. Yo siento. Que tus lenguas hermano César. Que tu clamor hermana Amanda. Y que mis lágrimas. Se convirtieron como en un incensario. Un incensio. Y de ahí en adelante. Mi vida de oración. Cambió. ¿Qué quieres esta tarde? ¿Qué quieres esta tarde? ¿Qué le quieres decir a Dios? A ver. ¿Quieres decirle cuenta conmigo? Bueno. Si quieres venir a este altar. Haz lo que sientes. Has dejado morir la pasión. Ven. Revívela. ¿Te dormiste espiritualmente? Aquí está el que te despierta. Que esta cumbre de oración. Nos traiga un compromiso con Dios. Iglesia de Bilboa. Que se atenga el diablo. Lo que Dios va a hacer. Y lo que Dios le va a dar. Aleluya. Amén. Nosра. Amén. Gracias por ver el video.